Siento en mi cuerpo Tu aroma y tu piel Pero no es cierto Todo eso fue ayer Solo me han quedado recuerdos Ni siquiera puedo sentir Guarda escondida mi alma Aquella noche de abril En que juramos amor Y todo aquello se esfumó Dios los separó Y te llevó Creo que al cielo Quisiera estar junto a ti Busco la forma Que escuches mi voz Quiero tenerte Llegar hasta Dios Niego que te has muerto En mis brazos Miento ante el espejo Miento ante el espejo Otra vez Guarda escondida mi alma Quisiera Aquella noche de abril En que juramos amor En que juramos amor Quisiera 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 Junto a ti Quisiera 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 Quisiera